Música Ando por parajes de mi barrio, solitario como despistado Parezco forastero pero sé perfectamente por donde me muevo Veo el paisaje, mientras mi cabeza empieza a crear complejas rimas Y mi mente entra en trance, el humo de los porros ya se nota en el ambiente Fumando con la misma gente en el lugar de siempre he perdido el balance De cuantos llevamos pero tengo otra L encendida entre mis manos Sentado en este banco, no paro de observar Aquellos tres inquietos chavales que no llegan a mi edad Siempre maquinando con sus planes maestros Nadie les ha dicho que en el barrio no se puede mear Fuera del fiesto, crece niño, crece y conoce la verdad Aquí es donde naciste y aquí te vas a quedar Hor, pequeño no te pares y hor, viaja por el escaparate de tus sueños en abono Transporte, la carrera acaba de empezar En el barrio naciste y aquí te vas a quedar Pequeño Conoce el mundo de colores, olores, sabores Refregos de midieras, visceras, odios y amores Aprende el sexo en pequeñas lecciones Descubre quienes son los que nos comen Ya se que eres muy pobre para juegos raros Pero quieres que echarle un par de huevos o varios Uno el dinero, dos para el tiempo Tres los problemas y la falta de conocimiento Policía paranoica, despertar comisaría por seguirles la bronca Esto es la bomba, jungla de cemento y descampados al 50% Sol y sombra ¿Qué es eso? Mi caso en el frente de mi barrio ha caído otro soldado raso Sé como el niñato y aprende la lección Sé fuerte de mente pero niño en corazón Corre, pequeño no te pares y corre Viaja por el escaparate de tus sueños en abono Transporte, la carrera acaba de empezar En el barrio naciste y aquí te vas a quedar Pequeño Cruzas la esquina y ves que no es tan difícil pues Puedes volver atrás sin fijarte a donde vas Crees que es mentira pero sabes que no lo es Vuelves al punto de partida Sintiendo que tu cuerpo no ha recibido ninguna herida Y piensas que las cosas no salen siempre todas Del revés, despierta cuando diga un, dos, tres Corre, pequeño no te pares y corre Viaja por el escaparate de tus sueños en abono Transporte, la carrera acaba de empezar En el barrio naciste y aquí te vas a quedar Pequeño no te pares y corre Viaja por el escaparate de tus sueños en abono Transporte, la carrera acaba de empezar En el barrio naciste y aquí te vas a quedar Pequeño 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 Pequeño